Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con la herramienta de Señir Texto en Adobe InDesign. Para ejemplificar esta herramienta, aquí uno coloca Señir Texto o Grab Text en inglés, y la idea es colocar una imagen, ojalá una PNG, eso quiere decir con un fondo transparente, y lo que hace esta herramienta es que el texto se va a seguir o va a seguir el perfil de la imagen. Este texto puede seguir como el ejemplo que aparece acá por el lado derecho, puede ser un texto que complete toda la figura o todo el perímetro de la figura, o podría ser donde nosotros designemos que el texto se adapta a la figura. Para ello, como dije anteriormente, vamos a bajar una imagen en PNG y vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Acá yo coloqué Skateboarding PNG, podríamos bajar cualquiera de estas. Casi siempre la preferencia es trabajar con estas imágenes en el preview que aparezcan esta bandera de cuadrado gris y blanco. Entonces vamos acá, vamos a pinchar. Estas son imágenes gratis, entonces descarga libre, marcamos acá, y después la bajamos, ahí ya se bajó. Entonces ahora vamos a abrir InDesign, acá está. Vamos a insertar un texto falso, entonces con la letra T vamos a arrastrar y sobre esta área vamos a colocar un texto falso, o sea texto, lo vamos a llenar con un texto falso. Acá ya había trabajado, vamos a dejarlo ahí. Ahora, ¿cómo saco este cuadro de diálogo? Está aquí en Ventana, Señir Texto. Entonces aparece esta, que es la herramienta idónea para trabajar. Tiene varias alternativas, o sea yo podría colgar una imagen, se podría adaptar con cualquiera de ellas que está acá, pero en específico vamos a trabajar con la tercera, que es la que expliqué anteriormente. Entonces voy a crear un frame, o un contenedor donde va a estar la imagen. Se fijan, aquí automáticamente la está marcando, pero la vamos a dejar al inicio. Sobre esto vamos a colocar la imagen, que es esta, y ahí está. Esto es lo que aparece, si ustedes lo abran por primera vez, entonces vamos a adaptar la figura del frame con esta herramienta, en caso automático. Entonces vamos a hacer que el texto se adapte a este perfil que estoy marcando acá. Entonces, selecciono la foto, me voy a la tercera alternativa. Acá, como pueden ver, aparece el contenedor de la foto. Entonces, ahí ustedes lo pueden hacer en un clip, y lo podríamos adaptar acá. Entonces, ustedes después pueden mover la foto. Como pueden ver, yo podría dejar la foto un poco hacia afuera. Incluso la podría agrandar un poquitito. Marco la tercera alternativa, y como pueden ver, acá hay un cuadro delimitador que es parte de la fotografía, y nosotros necesitamos que el texto abarque todo el perfil. Entonces, marcamos la tercera, y marcamos seleccionar sujeto, y automáticamente te genera una adaptación a la figura. Con la herramienta acá arriba, uno podría ya empezar a jugar con los límites, o el espacio que queda entre la figura y el texto, y eso depende mucho de lo que queramos comunicar. Si yo selecciono el texto, yo lo puedo estirar, ¿no es cierto? O hacia la derecha, por ejemplo, la izquierda, se sigue adaptando. Ahí hay que tener precaución que no pase eso. Entonces, ahí uno empieza ya a perfilar de mejor forma como queda esta herramienta. Como pueden ver, es bastante sencillo. Acá, para poder previsualizarlo, yo con el chip WB en Mac, ya puede ver cómo podría crear un PDF, un PDF para impresión, un intento interactivo, etc. Entonces, lo invito a trabajar con esta herramienta, que es bastante sencilla. Y nada más, nos vemos en una próxima. Gracias.